Y en el barrio Ciudad 2000, sur de la capital del Valle del Cauca, fue capturado en flagrancia por la policía un hombre que minutos antes había atacado a otro individuo con arma blanca al interior de una vivienda e intentaba agredir a una mujer. Las autoridades fueron alertadas por los gritos de las víctimas. El detenido de 27 años de edad presenta antecedentes judiciales por fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego y homicidio. Música